Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6. El gobernador ya dijo que apoya el Paro Nacional de Mujeres, ya varias instituciones también han dicho que lo apoyan. La Secretaría de, bueno, en especial tu región, ¿cómo va en este aspecto? ¿Apoya? ¿Lo apoya? Bueno, yo te quiero comentar que el mensaje que decía el gobernador es un muy buen mensaje. De una u otra forma nos ha tocado estar trabajando temas de mujeres y de que de general, que recordar que me tocó ser parte de la Comisión de Equidad de General en el Ayuntamiento, que me ha tocado estar muy de cerca en temas de mujeres. Por supuesto que aplaudimos la decisión del señor gobernador y en lo que corresponde a nuestra región, me parece que lo menos que podemos hacer es respaldar una decisión de una compañera de trabajo que decida ni la trabaja. Gabriel, la mayoría del, o sea, ¿qué porcentaje más o menos de maestras o de administrativos de mujeres está en la región que está tocando? Bueno, traemos aproximadamente 70%. Casi te hablaré que 3 de cada 4 trabajadores de la educación en la región suroeste son mujeres. Entonces, si será un día, pues prácticamente sin actividad, porque son, es más del 50%. Claro que no, los hombres estaremos trabajando en lo que nos corresponde, sí, y es un tema también de libertad. O sea, habrá alguna maestra, alguna compañera que diga, yo quiero ir, también se va a respetar, porque no es obligar, es respetar la decisión y me parece que a todo nuestro hobby hacer visible el tema de las mujeres. Decimos mucho que es a través de la educación como debemos combatir la violencia, ¿no? Y no violencia como violencia, sino a través de la educación. Y pues ustedes son esa área de educación. ¿Tú cómo ves este movimiento que se está dando? Bueno, mire, me parece que es una oportunidad de hacer conciencia. Una oportunidad de darnos cuenta que tanto como sociedad hemos ido cuidando a nuestras mujeres. Entonces, hemos ido apoyando y les hemos dado condiciones de desarrollo. O sea, no solamente es el hecho de una lucha generosa, sino más bien el que nos preguntemos si como sociedad hemos creado condiciones para que a la mujer le vaya bien, para que la mujer se desarrolle y se realice como persona. O sea, en este caso, por la cantidad de mujeres que me dices que trabajan en el área, supongo que se ha estado trabajando en las políticas públicas que mencionan frecuentemente, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos un área que trabaja temas de género de manera permanente, que lo baja las escuelas, trabajamos en coordinación con IMU, también para algunas estrategias, temas de sensibilización para los varones. Entonces, sí trabajamos en el tema y me parece que desde la parte educativa podemos hacer todavía mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!